No, no, no. No, no. Es Paco. No, no. No, no. No. Mira, compadre, apúrate con esa foto, porque ahí viene de rapiz. ¡Eeeeh! Graciasito. Son las banderías que cantaba el rey aquí, y por y por cerca de tu santo te has cantado aquí. Te despierta, mi piel despierta, mira que ya amaneció, y a los macarillos cantan que la raya se metió. Son las banderas que cantaba el rey aquí, y por y por cerca de tu santo te has cantado aquí, y por y por cerca de tu santo te has cantado aquí. Son las banderas que cantaba el rey aquí, y por cerca de tu santo te has cantado aquí, y por cerca de tu santo te has cantado aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!